¡Oh! ¡Vamos a festejar! ¡Eres un cario legal! ¡Y te escucha mucho más! ¡Qué felices tú! ¡Vamos a festejar! ¡Eres un cario legal! ¡Y te escucha mucho más! ¡Qué felices tú! ¡Vamos a festejar! ¡Eres un cario legal! ¡Y te escucha mucho más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que toda esa gente! ¡Siempre sale tanto rojo! ¡Vaya al frente! ¡Y! ¡Solo le pido a Dios! ¡Que hayan que expresarse otra vez primero! ¡Para que! ¡Vaya a salir campeón! ¡Todos los ricos llegan y regresan! ¡El primero!